Salseros VIP Invitadísimo especial Hugo Aguilar, Escojunto Chanaí. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido. Muchísimas gracias Junior, gracias por tenerme aquí en Salseros VIP. Un honor y un placer estar compartiendo contigo hoy. Mi hermano, estuvimos por ahí conversando un poquito en la pasada Feria de Cali, que también estuviste visitando la ciudad. Ya es alguien que está permanentemente, constantemente visitándonos, ¿no? Sí, ya estoy de visita más frecuentemente por gusto de no haber podido haberlo hecho hace tantos años cuando estaba más pegado, pero ahora le agarré el cariño, le agarré el gusto y ustedes me han recibido súper bien, entonces estoy trabajando fuerte en la ciudad y en el país. Bueno Hugo, te presenté como ex cantante del Conjunto del Amor, Conjunto Chanaí. Y hablemos acerca brevemente de ese paso por Chanaí. Bueno, a la edad de Cass Jack, recién cumpliendo 18 años, tuve la oportunidad de ser reclutado literalmente en Venezuela para ser parte del Conjunto Chanaí como vocalista, con la misión de hacer los temas de ahí y Santiago. Posteriormente, como había tanta actividad, tanto repertorio, me dieron la responsabilidad de hacer muchos temas y hubo una oportunidad después de haber sido solista que regresé a Chanaí. De hecho, en dos veces volví a Chanaí por un tiempo largo, donde me tocó por no tener cantantes Nicolás y la amistad que nos une a hacer todo el repertorio. Hubo una oportunidad donde yo estaba solo al frente de Chanaí con Nicolás. Bueno, hablando de Nicolás, mira esto que nos llegó, que nos enviaron para Salseros VIP, míralo. Buenos días, mi gente. Les habla Nicolás Viva, director, dueño y fundador del Conjunto Chanaí, el Conjunto del Amor. En esta ocasión les quiero llevar un saludo muy cordial a mi amigo, mi colega, ex cantante del Conjunto Chanaí, el señor Hugo Aguilar, que está haciendo su promoción en su carrera como solista. Así que para ti, Huguito, un cordial saludo de mi parte, Nicolás Viva y del Conjunto Chanaí en tu carrera como solista, que te encuentras en estos días haciendo promoción por Medellín y Cali. Muchos éxitos, mi hermano. Eche para adelante. O sea que tienes acá un amigo chévere, que tenemos una buena, una bonita relación, una bonita amistad. Y te deseo lo mejor del mundo, Huguito, Hugo Aguilar, ex cantante de Chanaí, el Conjunto del Amor. Para ti un saludo muy cordial y que sigas para adelante en tu carrera como solista y que sigas triunfando y teniendo muchos éxitos. Con mucho amor, 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 Chanaí. Vaya. Bueno, ¿qué te pareció Nicolás, el director fundador del Conjunto Chanaí? Bueno, la verdad es que es una grata sorpresa y bueno, no esperaba menos de mi gran amigo Nicolás Vivas, mentor en la carrera musical mía como salsero. Tuve la oportunidad hasta de cargar sus hijos, ahora son unos hombres, somos grandes amigos. Y bueno, ese apoyo para mí es muy importante porque ratifica que lo estoy haciendo bien en alguna forma. Y es tan importante, Hugo, porque te contaba detrás de cámaras que están pasando muchas cosas, con los excantantes de algunas orquestas aquí en Colombia, y es que están en líos jurídicos precisamente porque no tienen el aval, porque han salido de pronto mal entre las relaciones personales y está pasando eso. Y es muy diferente a lo que estamos viendo en este momento con ese mensaje chévere de Nicolás precisamente. Sí, es que porque nos une esa amistad y porque hay la confianza de pedir, de anunciar, quiero hacer esto, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y tengo esa bendición porque somos grandes amigos y porque mi orquesta es totalmente diferente al conjunto. Aunque se usan canciones, yo tomo el tiempo de adaptarlas a mi orquesta y entonces le da un sentido que es parecido a lo que yo llegué a hacer durante muchos años, pero tiene mi firma, tiene mi toque personal y entonces a él incluso hasta le agrada. En mi grabación de ese tema que viene próximamente, que es de Chanel, en tributo a nuestro compañero que ya no está con nosotros, y a mi padre, durante la grabación desde el estudio yo le mandaba notas de voz, le mandaba videos para que él fuera escuchando y viendo cómo iba la grabación. Entonces es una relación que muchos ex cantantes envidiarían con su escuela. Vimos el video muy chévere, se llama Si te perdono, háblame de la canción, háblame del video, la temática. Bueno, Si te perdono, es una experiencia de vida que vino a salir 29 años, 30 años después, porque es un tema de Nelson que se había escogido para Chanel y se quedó en el pinté, nunca se había grabado, no la grabó nadie y me pasó. Y entonces, wow, si es igualita, usé al maestro Cuto Soto, Carlos Cuto Soto, que fue la reglista de Aprovechemos la Noche, mi primer éxito como solista. Hombre, la isla bonita. Sí, señor, hicimos ese tema y pues es un mensaje dentro de lo lindo y triste que pudiera parecer, es un mensaje a que se valoren, a que se tengan amor propio. Si yo me quiero, ¿por qué voy a dejar que vengas tú a violar mi espacio, a maltratarme? Mejor las cosas que no se perdonan y no se perdonan. Por eso dice, si te perdono, vas a hacer esto, pero mejor no te perdono. Bueno, en este trabajo está Si te perdono, Aprovechemos la Noche, Déjamela a mí, pero también trae esta canción que lo tocabas hace un momento, se llama Te Olvide, es un tributo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí, realmente es una grabación hecha con esa intención de reconocer el trabajo de ese gran cantante, Fran Figueroa, que estuvo con nosotros en el grupo. Coincidió el momento en que la quería grabar con la pérdida de mi papá, entonces hablé con Nicolás y le dije, Nico, quiero hacer esto en este sentido. Y en el primer demo incluso sale una nota de agradecimiento a mi escuela, sale un recordatorio a Fran y realmente es un tema muy lindo y que trae mi identificación con Chaney y mi relación con el público para que sepan de dónde vengo realmente, dónde fueron mis orígenes, que fue con la Escuela de la Salsa, el Conjunto del Amor. Hugo, ¿cómo te encontramos en redes sociales para que te sigan? Arroba, HugoAguilar.Salsa, mi Instagram, HugoAguilar.Salsa, es mi canal de YouTube. En Facebook, HugoAguilarOficial y estoy en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas puedes encontrar toda mi discografía. Hugo, mi hermano, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación, por la visita también y quiero que le envíe su mensaje para todos los salseros VIP de Cali, Colombia y el mundo, para que sigan apoyando la salsa y más a HugoAguilar. Bueno, primero quiero darles las gracias por recibirme en esta ciudad, en la capital mundial de la salsa, como es Cali, donde me han recibido como uno más de ustedes, así llevándoles mi música y han disfrutado mucho, así que les deseo muchas, muchas bendiciones y salsaludos.